Yerimoa podría quedarse en la calle por las deudas de su ex. Desde que la polémica influencer veracruzana Yerimoa cambió de look, pues pasó de ser morena pelirroja, se ha mantenido alejada de las polémicas las cuales apenas ayer era su pan de cada día. Sin embargo, esto ya no es así, pues poco más de tres meses Yeri ha mostrado una nueva versión más relajada y humorística de lo que solía ser. Pero parece ser que las personas con las que tuvo problemas en el pasado aún no la han superado, por lo que la exreina del carnaval de Veracruz nuevamente se encuentra en medio de una controversia, la cual está relacionada con un ex. Y es que la polémica surgió luego de que Yerimoa hiciera un llamado de atención a su ex Brian Villegas, mejor conocido como Paponas, que le prestara atención a sus deudas, pues debido a estas ella estaría a punto de perder lo que tanto le ha costado obtener. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Los quiero mucho a mis comadres y compadres favoritos. Seguimos con el chisme. Como es costumbre en Yerimoa, a través de un live reveló que había estado recibiendo mensajes de un banco debido a que Villegas, mismas en las que le notificaban que por falta de pago, ella como un aval estaría en riesgo de perder su casa. La influencer solicitó a sus seguidoras que le transmitieran un mensaje a Paponas para que cumpliera con sus obligaciones financieras y pagara la camioneta, ya que no quería involucrarse directamente en la situación. Sin embargo, poco después, eliminó esta solicitud de sus redes sociales. Yo solamente estaba pidiendo que me hicieran saber si ya habían pagado o no, pues a mí todos los días me marcan. A mí me marcaron diciéndome que me iba a quitar mi propiedad de Naval, que porque no habían pagado, comentó Yerimoa. La creadora de contenido explicó que su única intención era obtener información sobre si Paponas había realizado los pagos necesarios para evitar que le quitaran su casa. Afirmó que había bloqueado a su exnovio y que no tenía forma de contactarlo, por lo que recurrió a sus seguidoras para obtener respuesta. Chicas, no es con afán de polémicas, pues no quiero perder mi casa, expresó la influencer. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando Paponas respondió públicamente a las acusaciones de la Bratzgarocha. Mostró evidencia de que ella había realizado los pagos necesarios y compartió capturas de pantalla de los mensajes que había recibido de las seguidoras de Yeri, en lo que le insultaban y le exigían que pagara la camioneta. Paponas aclaró que no había recibido ninguna notificación legal relacionada con la propiedad de Yeri. Argumentó que aunque ella había sido su aval, no podían quitarle su casa porque nunca le habían solicitado los documentos de propiedad. Además, la acusó de envidiar sus logros ya que ella había compartido que le habían aprobado una visa para Estados Unidos y según él, ella respondió con acusaciones financieras en redes sociales. Realmente se me hizo algo bien tonto que todavía salga a victimizarse cuando sabemos que cuando me aprobaron la visa y yo subí un estado bastante contento, ella salió a decir que yo tengo que pagar la camioneta que yo la debo. Cuando desde el 20 de este mes yo pagué la camioneta, expresó Paponas. ¿Cómo ven, comadres? Yo soy Jimerí Barra, la consentida. Aquí no más, en La Mejor FM.